¡Ojito! Porque lo que traemos hoy es nostalgia y magia pura. Ese juego que apareció en mi casa con mi Super Nintendo desde el día 1. Bueno, Super Mario All-Stars, pero concretamente hoy vamos a jugar al que bajo mi punto de vista es el mejor de la trilogía clásica de Super Mario, que es Super Mario Bros. 3, título yo creo atemporal y que a pesar de los años jamás envejecerá. Así que con esta pantalla tan mágica y tanta nostalgia, vamos a darle caña a uno de mis primeros juegos y uno de los juegos de mi vida. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y sí, efectivamente os he contado muchas veces mi vida y ya la sabéis todos, yo cuando nazco al poco tiempo le regalan a mi hermano una Super Nintendo en ese maravilloso pack que, bueno, creo que todos conocéis, con Super Mario All-Stars. Y aquí está. Bueno, en este caso vamos a jugar la versión obviamente de Nintendo Switch Online, ¿vale? Porque es la que tengo a mano. Y esto para mí era puta magia. O sea, yo nací y los juegos que, vamos, los primeros juegos que recuerdo jugar en mi vida fueron tanto Super Mario World como, por supuesto, este primer pack de Super Mario All-Stars, que ya sabéis que luego hubo un segundo que añadía Super Mario World. No, nosotros tuvimos el original y que no traía Super Mario World, es decir, este mismo. Y de entre todos, bueno, a ver, todos eran jugarlos infinitamente, pero Super Mario Bros. 3 tenía algo especial. Tenía algo especial. Así que vamos a darle caña a la versión de Super Mario Bros. 3 de Super Nintendo. Este maravilloso remake, podríamos decir, que nace con esa Super Nintendo, con ese All-Stars y que, bueno, te voy a decir. Super Mario Bros. 3 es probablemente una de las mejores plataformas de toda la historia. Para muchos es el mejor Mario 2 de toda la historia, incluso el mejor Mario de toda la historia. A mí ya sabéis que siempre preferiría el World, para mí es el mejor de los 2D, pero el 3 dentro de la trilogía original de NES, para mí, a diferencia, el mejor. Por muchos motivos, por muchos motivos, pero sobre todo por el calisma, por el calisma que tenía, por el colorido, por, bueno, las capacidades técnicas de ojo, añadir por primera vez esa posibilidad de hacer un scroll diagonal, ¿no? Y lo que permitió a Sigrid Miyamoto implementar esa mecánica de juego con la cola de mapache. Bueno, muchas cositas, sin más, no me enrollo. Vamos a empezar con esta maravilla de juego. Además, toda esa estética que tiene Super Mario Bros. 3, ¿no? Así como rollo teatro, ¿no? En el que todo parece un escenario, parecen decorados, parece atrezo, ¿no? Está hecho así a posta, ¿no? Sin querer. Que es jodidamente maravilloso y, bueno, que tiene mundos que a mí personalmente es que me calculaban de pequeño. Ese mundo, no sé si, el 3 o el 5, que es todo como gigante. Para mí, puta magia. Luego, los secretos de colarte detrás del escenario que aquí, desde la primera fase. ¿Cómo sabíamos esto? No lo sé, tío, pero lo sabíamos en la época ya. Lo sabíamos en la época. ¿Cómo? Es que no lo sé, no me preguntéis. Pero es de esas cosas que os hablaba precisamente en el día de la nostalgia. O sea, ¿cómo sabíamos esto? No lo sé. Lo leeríamos en alguna revista. Ahí te podías colar aquí detrás y tal. Era puta magia esto. Puta magia. De hecho, había un montón de secretos. Y, bueno, luego los ítems, los trajes. Es que este juego lo tenía... Es tremendamente especial. Es tremendamente especial. O sea, el traje de la rana, el de los hermanos Martillo... O sea, no sé. Lo hacían especial. No sabría describiros exactamente el por qué ni el cómo es tan único. Pero es que tiene un sabor diferente. Y especial y bueno. Eso me encanta. El truco para coger siempre estrella. Las fases de bonus, que eran joidamente maravillosas. Es que es que lo tenía todo. El poder elegir diferentes rutas. Porque claro, no tenías por qué luego ir al nivel 3 o al 4. No, podías guiarte directamente e ir y avanzar. Y saltarte niveles y demás. Y hacer muchas rutas. Y luego tenías la flauta que te permitía... Saltarte en mundos enteros. Y de hecho, bueno, hay un cazabux en este canal. De Super Mario Bros. 3. En el que nos pasamos Super Mario Bros. 3 en cuestión de minutos. Llegando al... ¿Qué mundo era? ¿Al mundo 7? ¿Al mundo? No me acuerdo. O al mundo 8 incluso. No recuerdo qué mundo era. Llegábamos en cuestión de nada. De dos fases. Y luego hacemos un glitch para... Para hacer saltar la pantalla de créditos. Y fuera, ¿sabes? O sea, no sé. Es que es la hostia. Y la banda sonora que tiene, que es mega mítica. Bueno, me apetecía. ¿Sabéis que estamos en este modo Road to Super Mario Wonder? ¿No? Super Mario Bros. Wonder. Y sinceramente, pues es que me ape. Me apetece jugar juegos de Mario. Revivir épocas pasadas. Estoy en modo nostálgico últimamente. Lo habréis notado en el canal, ¿no? Hablando mucho de estos temas. Y es que me apetece. Ahí está. Sin más. Va, chaval. Paper Mario Colors Plus. Yo no digo nada. Pero si os gusta Super Mario Bros. 3... Hay una parte en Colors Plus. Es pura nostalgia, chaval. Este es el truco. El truco es ir almacenando muchas vidas para en el mundo 8 perderlas todas de golpe, ¿vale? Es un juego que en el mundo 8 tela, ¿eh? El mundo 8 tiene su tela. Vamos a ver qué conseguimos. Flor de fuego. No, auto-scroll. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Odio las fases de auto-scroll. No me acordaba. Hace muchos años que no he jugado Super Mario Bros. 3. De hecho, la última vez que me pasé Super Mario Bros. 3 fue en la versión de NES. No fue en la versión de Super Nintendo. Esa fue la última vez que yo me lo pasé. ¿De echar una partida? Pues no hace mucho, de hecho. De hecho, estuvimos... Pues cuando salió la versión de... Cuando salió la Game Boy Advance, que ya venía el Super Mario Bros. 3, estuvimos jugando. En Switch Online. O sea, no... No hace nada. No hace nada, no perdón. Son de estos juegos, tío. Son de estos juegos, tío, que... No da igual los años que pasen. Es que no... No cansa jugarlos. No, la lié. Puedo por intentar coger un poco de carrería. Que no me da tiempo, además. Es una obra de teatro. Bueno, esto es una cosa que yo de pequeño era incapaz de conseguirlo nunca, ¿sabes? O sea, era... Era, era, era puto incapaz. Venga ya, hijo de puta. ¡Vamos! Cabrón de mierda. Los castillos, que tenían una temática... Me daban puto pánico de pequeño. Me daban puto pánico. Aquí no había casas encantadas todavía, pero estaban los castillos con esta temática y esta música. Pues que acojonábamos también. De hecho, aquí había un secreto, si no recuerdo mal. Efectivamente. Aquí podías conseguir una flauta, ¿eh? ¿O una P? Una de dos. La flauta, sí. ¿Qué sirve la flauta? Pues ya, es para saltarte un mundo entero. O dos, incluso. ¡Oh! ¿Este tema? ¿Este tema? Es que es la puta hostia. Es que es la puta hostia. Es un temón. Es que es un temón. Es que tiene un flow que flipas. Tiene un flow que flipas. Ay, me he dado cuenta de que estoy grabando con el audio bajo. Ay, me cago en la leche. Espero que se haya estado escuchando medianamente bien, porque tenía el micro muy cerca. Oh, Dios mío. Más me vale, ¿no? Porque esto, 10 minutos, hombre, no me jodas. Tito, tico, tico, tico. Yo soy feliz, tío Yo vuelvo a jugar a los juegos de mi infancia Y te juro que soy feliz No me acuerdo que mundo era, tío El de las cosas gigantes Si era el 3, el 5 Ahora me dicen No, es el 4 No sé No me acuerdo, macho A mí se me hace muy raro Jugar con joystick, eh También te lo digo Por lo que sea, eh Jugar este juego sin cruceta Y claro, me diréis Pues usa la cruceta al mando pro Yo no uso esa puta mierda Ni para atrás, chaval Aunque me paguen Puta mierda de cruceta Que tiene el mando pro Es increíble Con el historial de buenas crucetas Que tiene Nintendo Es muy probable Que la cruceta del mando pro Sea la peor cruceta Que ha hecho Nintendo en la vida, tío Es alucinante Es que es terrible Es que tiene una dureza asquerosa Es que, es que Es que, puta mierda La mejor cruceta de la historia O sea, es una cuestión difícil, eh Pues mira, te diría Que estaría entre Hostia, la de Mega Drive La de Saturn Mando 2 Es tremendamente buena Esa cruceta Pero la de Mega Drive Mando 2 También me parece la polla La del botón El mando de 6 botones Hostia, esto tendría que estar Como concentrado Y esas cosas, ¿no? Acordarme luego Y esas cosas Vale, sí Ya está Luego no me voy a acordar Sé que en la esquina Está la seta Pero luego no me voy a acordar De la otra Picket Bugs ¡Ay, qué bien! Una seta Cómo me gusta Qué útil Muchas gracias Bueno, hemos completado El primer mundo entero, eh Ni tan mal, chaval Que sigue lo que tú digas Un tema que se ha quedado Para la posteridad también Y también el tema De las fortalezas aéreas De Bowser Y demás Es una cosa que Super Mario Bros. 3 Hacen hacer muchos conceptos De Super Mario O sea, te diría que Fíjate Para lo que es Super Mario Y sus conceptos E ideas jugables Mecánicas y demás Te diría Obviamente Super Mario Bros. Es como el de Legend of Zelda original Y te diría que Super Mario Bros. 3 Es el Es el Alintu de Paz De Es el Alintu de Paz De Super Mario Para mí es así un poco Oh my gosh The Magic One Es que es maravilloso Lo mires por donde lo mires Es maravilloso este juego Es maravilloso Gracias a los cielos Sí, sí, a los cielos Hijo puta, he sido yo Una carta de la princesa Si ves algunos fantasmas Ten cuidado Te perseguirán Vamos a hacer Mira, vamos a hacer una cosa Para ir variando un poquito Voy a hacer un nivel del desierto Y voy a cambiar luego de mundo Luego nos lo vamos a saltar al 3 Hala, hijo de puta Pi Vámonos ¡No! Uf, ha faltado poco, eh Aquí no me da tiempo A conseguir la estrella Desgraciadamente O sea, se puede Si vienes con la carrerilla Obviamente Vale, yo creo que vamos a usar La flauta Ay, va ¿Y eso no es del Zelda Ocarina of Time? ¿Y de la Link to the Past? Hostia, pues si era el La hemos liado, eh Si era el 3 Espero que fuese el 5 El mundo gigante Pues no Sí, sí Iba a ser el 3 Sí La he liado Mazo Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Porque no quiero venir a este mundo Porque claro Ah, bueno También tenemos otra opción Espérate Tenemos otra opción No, no la tenemos ya Porque no guarda tanto Digo, claro Me voy al mundo anterior Y utilizo la flauta Desde el 1 O tal Claro, claro, claro Claro, claro, claro Pues nada Vamos a continuar aquí entonces En el mundo 2 Vamos a continuar en el mundo 2 Yo haciendo cosas raras Perdonadme, eh Yo lo siento mucho Pero es que soy idiota Venga ya Perfecto Perfecto Uy, mierda Uy, qué puntería, ¿no? Damián Es decir Voy a caer Por el hueco Voy a hilar fino Eso sí Es otra cosa que tienen Siempre se le ha achacado A Super Mario Bros. 3 El que los niveles Son muy, muy, muy cortitos O sea El rollo pasártelo rápido El nivel No pararte No coger nada O sea Ir a saco Te pasas los niveles En cuestión de De 20, 30 segundos Y no estoy exagerando Es verdad Es así Tenemos un Oigo Perdón, eh Perdón, eh Perdón Perdón, eh Vamos a hacer una cosa Vamos a usar una Flor de fuego Se nota que uno se hace mayor Eso y que Jugar a esto con un joystick Es un poco regular La verdad No os voy a mentir Esto hace falta una cruceta, macho La cruceta de PS Vita Por cierto, también De las mejores crucetas que existen Y mira que Playstation A nivel crucetas Nunca ha sido demasiado allá Pero PS Vita Qué pedazo de cruceta, tú Es maravillosa Y te diría que también La de Nintendo DS Lite La de la DS normal No, era como muy dura Era muy de click La Lite era como mucho mejor La Lite era muy suavita Era muy suavita Era maravillosa la Lite Adiós Pues me va a matar Si no tengo nada Pues eso es Ya está, chavales Sí, en un pimpás Pimpam pum Boca dio de atún Tío, no me he dado cuenta Lo del micro al principio del vídeo Espero que se haya escuchado Más o menos bien Porque vamos Si no va a ser una putada Va a ser una fucking putada Tío Tico, tico, tico Bueno Está bien Está bien Además que Molaba mucho De verdad En este Super Mario Que diferencia Del 1 Del 2 Tal Fue el primero Que incluyó Así Como un mundo Por el que moverte ¿Sabes? Una selección De pantalla Y tal Y la verdad Que estuvo Que fue un Fue un ideón Porque además Estaba lleno de De pequeñas cosas ¿No? Que hacer De secretillos Y de rutas secretas Y de No sé Un montón de cosas Fue puto Fue puto increíble Pero que trolaso Bro ¿Cómo puede ser Tan troles Hijo de puta? Si usamos la P Porque este nivel Es muy de usar la P Este nivel Es muy de usar la P Es decir A tomar por culo ¿Sabes? Estaría aquí saltando Pirámedes Y comiéndome Gilipolleces Y fueguitos Te follan Mira el bloque ese Mírale Mírale Maldito Ya está Aquí ya está El final Que me dejes A esperar a que se vaya La concha Sí He dicho concha Qué maravilla A ver si hacemos Uno bien Vale Era este Y este Correcto Ahora el resto Ya ni idea Vale Este me acuerdo Estaba aquí Vale Sí Y el otro que saqué Fue una moneda Ah bueno Que hay más setas Pues ya nada Creo que se admiten Dos fallos Era ¿no? Yo qué sé Tío Nada Estrella en la esquina Y abajo también Vale ¿Qué es esto? Cosa más odiosa De nivel ¿Eh? Estaréis de acuerdo Conmigo Yo creo Estaréis de acuerdo Conmigo Ese sol ahí Oye Ya está bien Ya está bien Esto me daba O sea Pánico Es quedarse corto O sea Me causaba Pero de no poder jugar ¿Sabéis Nemesis en Resident Evil 3? En el original Pues peor sensación todavía Peor sensación todavía ¡Uy! ¡Qué putada! Yo todavía me mata El hijo de puta ¡Habé cosas! ¡Habé cosas! ¡Joder! Con las flores de fuego ¿Qué pasa tío? ¿Qué hago con las flores de fuego? 20 pares de veces Vamos a usar una Porque vamos Esto no puede ser Menuda vergüenza Aquí no habrá Porque aquí hay una ruta Secreta En este En este nivel Hay que ir justo al principio A la izquierda Pero Necesitas Cola de mapache Necesitas El tanuque Joder Me cago en tu padre Tío Es que me cago en tu padre Es que me cago en tu padre Corre, corre, corre No llego La he perdido ya No joder Me cago en mi vida Tío 20 pares de veces Dios Eso es Ahora no la pierdas No la pierdas Por aquí era Eso es Eso es La ruta secreta Monedicas Joder Me acuerdo Ya hay cosas que no me acuerdo mucho Y cosas que me acuerdo mazo No sé por qué No sé por qué No me preguntéis No sé por qué me acuerdo esto Y de otras cosas no Esto debería ser como Algo de lo que no te sueles acordar Lo he visto en el último segundo Digo Ah, sí No, eso es para las rocas Digo Necesitamos un martillo No, eso es para las rocas No mezcles Estás mezclando Tío Es una pirámide Por arriba o por abajo No me acordaba No me acordaba de este nivel También es verdad que Entended que cada vez que juegas a Super Mario Bros. 3 Hay muchísimos niveles que te saltas Y este es uno de ellos O sea, hay muchos niveles que a lo mejor A lo mejor este nivel hace 20 años que no lo juego realmente ¿Sabes? Ahora mismo no me acuerdo de él Tico, tico, tico Efectivamente No, no, paso, paso ¿Dónde vas tú? Paso, paso Yo me aprovecho de las ventajas De ser un poser de los 2020 ¿Sabes? Te jode Sí, hombre ¿Qué te has querido tú eso? ¿Qué te has querido tú eso? Pues esto es, chavales Tampoco me quiero enrollar mucho Con el Vicio Mingos de hoy Porque bueno, no lo voy a poder Esto no lo estoy grabando a domingo ¿Vale? Porque el domingo me voy Está Cucos aquí en casa ahora mismo Y me voy con él a Ávila A ver a... Bueno, me voy ¿Vale? El domingo Entonces estoy intentando dejar todo grabado y tal Tengo que grabar esto El retroanálisis El... El... El diario de Zelda Y editarlo Con las horas que me lleva Y... Y no me puedo enrollar mucho No me puedo enrollar mucho, desgraciadamente Aunque es un juego que yo por mí Pues me lo jugaría del tirón Igual sí que me animo A... En algún... Cuando ya tenga la casa A hacer un directo De jugarlo entero Porque esto te lo puedes pasar entero En cuestión de una hora y poco Dos horas Depende también cómo lo hagas Quiero decir, te lo puedes pasar en 20 minutos o menos Realmente Así que bueno Sí que me apetecería jugarlo entero Y subirlo entero al canal Super Mario Bros. 3 En algún momento Pero seguramente la versión de NES Además Que la tenemos también aquí en Switch Online O sea que no habría ningún problema Es que es un juego que me parece un prodigio técnico Tío Super Mario Bros. 3 Me parece un prodigio técnico Vístete de flora No lo entenderíais Nooo Hijos de perra Cosas más asquerosas Tío Las llavecitas inglesas De los cojones Me cago en tu padre Tío Me cago en tu padre Pero no sabes cómo me cago en tu padre Pero en plan lleno de mierda ¿Sabes? Untado hasta el límite De puta mierda Menos mal que los jefes son más fáciles Bueno vamos a hacer un nivel más Del mundo 3 ¿Vale? Porque Es que no recuerdo si era el 3 Del mundo gigante Realmente No os voy a mentir Soy así de De olvidadizo O de lo que sea Tío No sé Estoy de vuelta Estoy de vuelta Estoy de vuelta Desde la princesa Salsa Este tampoco es El mundo de los gigantes Este tampoco es Tío Voy a hacer una cosa Sería el 4 Tío El mundo de los gigantes Igual es el 7 Es que no me suena que sea el 7 Vamos a probar Si no es el 7 Ah pues si Es el 7 Era este El mundo gigante Era el 7 ¿No? ¿No era este? Ah no Pues no No, no ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Porque claro El 6 no va a ser Vale, genial Va a ser el 4 ¿No? Joder tío Qué putada Ojalá haberme acordado ¿Sabes? Ojalá haberme acordado Bueno, este punto También me gusta mucho Ya sabéis que a mí La temática hielo-nieve Tal me flipa De hecho en Super Mario Bros. 2 Hay una serie de niveles Que me encantan Precisamente por esto Gracias Qué hijo de perra ¿Pasa? Eso es Hostia, eh Pero es que esto se pone Se pone turbio Quiero decir Hay pocos enemigos Más toca pelotas Que los Los planta piraña Con los spainies estos Forma de tocar los huevos Pero a nivel dios ¿Sabes? A tomar por culo A tomar por cleta La biciculo, macho Es que no te veo venir ¿Sabes? Pero vamos No Corre Hijo de puta Hijo de puta Te reviento Chaval Te reviento ¿Me oyes? Es que no puede ser No puede ser Vamos a hacer No, un nivel más Un nivel más Es que no me da Es que no me da Es que lo siento mucho Pero no me da Tengo muy complicado esto Ahora lo he clavado Ahora no lo he clavado He dado a la estrella Pues vale, tío O sea, vale What the fuck Ay, tenía que haber cogido Tenía que haber cogido una setica o algo Voy al nivel dos Y ya está Tomar por saco Qué buena idea Un scroll Joder, con lo que a mí me gustan Los niveles de scroll automático, tío Es que me siento cohibido, tío Es como cuando el médico te dice Que no puedes comer más patatas fritas Y tú dices Pues entonces ¿para qué quiero vivir? Acláramelo Casi me caigo por el hueco, chaval Hubiese sido flipante, además La puntería, ¿sabes? La verdad es que estos juegos no están hechos para jugar con joystick Siempre lo diré Pero bueno ¡Scroll diagonal! ¡Vámonos! 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 Venga, uno más Joder, ¿sabes lo que pasa? Que te pones a jugar y ya no quieres parar, macho Es que es un puto vicio Los Mario clásicos yo no sé qué es lo que tienen Por ejemplo, esto a mí con los New no me pasa, tío Lo he dicho muchas veces Espero que con el Wonder sí que me pase Espero que con el Wonder sí que me pase Vamos a aprovechar Porque mira, se la dice ¿Por qué no? ¿Sabes? Ay, me cago en la hostia Que esto no era para lo que... Me cago en Dios Espera, espera, espera Que soy gilipollas No Esto era para saltarse niveles ¿Verdad? ¿Para qué era esto concretamente? Hostia, ¿para qué era la nube, tío? Sí, era para saltarse niveles Sí, 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 sí Era para saltarse niveles Sí, sí, sí Vamos al castillo Es que solo te puedes... Es verdad Solo te podías mover un número determinado de casillas Cabrón Te saltas todo, ¿sabes? Lo que te digo Vamos al castillo del tirón Sí, sí Yo creo un buen finiquito es un castillo Y más este Que es cabrón como el solo Ay, no Que te hubiese querido yo Te echaré de menos Te llevaré conmigo siempre A mí me gustaría subir La versión del All Stars Precisamente del Super Mario Bros. 1 Y bien, pues como no estoy mirando Pues me dan Porque soy gilipollas Es que de verdad soy la hostia, macho Soy lo que no hay Ay, buah Qué cagada más grande My gosh Vale, estoy muerto, chavales Estoy muertísimo Ver aquí, hijo de perra Porque no me ha dejado el juego Si no Ver aquí, hijo de perra Ay, qué difícil Pero y cómo me iba yo a ser capaz De hacer algo así Estupendito, Todd Estupendita Pues sí Vamos a dejar por aquí Vale, gente De verdad que me A mí los vicios mingos Me gustan que sean Entre 45 minutos y una hora Pero bueno Hoy tiene que ser un poquito menos Un poquito más de media hora Porque es que no me queda otra Es que siento contaros mi vida Y daros la chapa Y poner excusas Pero es que es así Es que si todavía tengo que Bueno Primero editar esto Subirlo y demás Dejarlo programado y todo eso Y Lo mismo con El retroanálisis Y lo mismo con el diario de Zelda Que me va a llevar no sé cuántas horas de edición Y ahora que está Kukos aquí Que está Yuvi aquí Pues Me apetece aprovechar el tiempo Con ellos Como entenderéis Así que intento que Todo me cunda lo máximo posible Así que perdonadme Si os parezco un excusero Pero es que Voy a hacer esto para terminar Y ya está Y es que es así No me da la vida, tío No me da la vida Sin mirar Este juego me vacila O sea, este juego me vacila Estoy flipando En fin Vamos a hacer un guardado Por aquí Yo que sé Por si algún día Nos da por continuarlo No lo sé Nunca está de más Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Que espero que hayáis disfrutado Un abrazo Y hasta la vista Adiós No lo sé No lo sé No lo sé